¡Gol! Con aquella pelota Con un conejo adentro No lo dejó armar a Central Pero en cuanto lo armó Miren con la cantidad de gente Que ataca a Central Son muchos más los de Central Que llegan que los de Racing Defendiendo Una pelota bien cruzada Para Bonan Rojas giró bien Rojas Lo marcan tres Cayó, no hay falta No parece ser el camino Para Racing por adentro Agarrate Fernando Porque se viene con Bonanotte Agarrate Se viene Bonanotte Espera a Vélez Espera a Vélez Viene Bonanotte Vélez en el segundo palo Hace la pausa Y recalculando No, que recalculando Le pega a Infantino Rebote a Vélez Se lo volvió Qué bien maneja la pelota Bonanotte Qué crack es este pibe Central Lo retuvo Cuando tuvo ofertas De la Premier League Y aquí arma toda una jugada Con mucho espacio Y Vélez que está atento La posición de Mura Centro de Mura Entraba Alcaraz Saca de cabeza Comar Y ahora La quería buscar Bonanotte No solamente La quería buscar Si no Que la encontró Y va para Inzúa No lo puede parar A Bonanotte Falta Tiro libre Atención Otro centro más Hasta el área de Arias Allí viene Bonanotte Domina sin problema También por supuesto Con Fernando Rodríguez Que está en el área Busca Almada Que ya notó uno Carga Vélez Viene el centro Oh Cruzala Acá va Moreno Saca bien esa pelota Para Mena No pudo Cortó Vergara La quiere sacar bien Por el centro McAllister Ah pero que El túnel Que metió Una locura La gana Vélez Sacó bien Este es tremendo Bonanotte es tremendo Sigue Bonanotte Continúa Bonanotte Dirección de Mena Aquí Carbonero Deja de inventar Carbonero Allí va Carbonero Va el colombiano Nada por ahora Le destruyó toda la invención